El Señor es mi pastor y ya nada me faltará Pues en delicados pastos me harán descansar Junto a aguas de reposo, Él será mi buen pastor Y confortará mi alma, en su senda me guiará Y aunque en valle de las sombras caminando yo esté Ya no temeré, pues conmigo irá el Señor Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará Y en su casa moraré por largos días Con tu vara y tu callado me das fuerza para seguir Y verán mis enemigos tu inmensa bendición Con aceite soy ungido del perfume de tu amor Ya mi copa rebosando está colmada de tu paz Desde hoy y para siempre tu misericordia es Ciertamente el bien por la eternidad seguiré Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará Y en su casa morará y en su casa moraré Desde hoy y para siempre tu misericordia es Ciertamente el bien por la eternidad seguiré Ciertamente el bien por la eternidad seguiré Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará Y en su casa moraré por largos días ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!